Padre, quiero darte las gracias por la vida que nos has regalado, por bendecirnos en este día tan especial en que recibimos el nacimiento del Niño Jesús. Hoy te pido por todos los que no tienen techo y salud, Virgen María y San José, ayúdennos a encontrar un local para nuestro cuerpo de socorro, fortalece nuestros corazones para que podamos ayudar a otros con ese amor que te nos muestra día a día. Adorado Niño Jesús. Bendícenos y ruega por nosotros sin cesar para que haya un donante de una casa para comiéndote al momento chinemeca, te lo ruego Niño Jesús. Toque el corazón de una persona generosa para que tengamos casa propia y no andar alquilando como estos 38 años. Míranos con compasión y no nos dejes de tu mano, tu bendición nos acompañará hoy y siempre. Tú que nos iluminas el camino, nos das fuerzas para las dificultades de la vida. Ayúdanos a cumplir con humildad la misión que nos has encomendado y a realizar nuestro sueño de Navidad. Amén.